Un Shanti Un Shanti Un Shanti Un Shanti Un Shanti Un Shanti ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un día, no hay que que esté en una vida, es algo que hay. ¿O qué es lo que quieres? ¿Tacía? Eso es lo que hay en la vida. ¿Por qué hay en la vida? No, 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 no de sonido. Pero, con cuidado en la vida. ¿La vida en la vida? ¿Verdad, en la mente. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. दन दिया, मान संमान दिया और उसी को लेकर तुम उसी के साथ लडाई करते हों तुमारी लडाई नहीं है तुम्हें जो मिला है न उसकी लडाई है ¿Lo entiendes, niños? ¡Pavitra vano! ¿Y por qué dice, ¿cuál es cuál es el santo ameer? ¡Bas un nombre también! ¡Bas un! ¿Quién es el santo que se ha hecho? ¿Cuál es el santo que el rey era? 1-2-3-3-3-3-4-5-5-5-5-5-5-ación. ¿Qué es lo que me da? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué? 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 ¿ك DCVCALÍA? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿ ook qué te enseñó para el alma? ¿Bragma y cuántas? ¿Mamma y cuántas? ¿Se entendió? ¿Se entendió con el hijo? El entendió. vivir es una criança de las personas. Sampoorna Pavitra Que solo una ishvara Que vachan por Chalte rehen Unhé Sampoorna Pavitra Quehá jatá Tumháre man me Mat bhi átí hay na Tovei tum apavitra hou Dhyan me rakhna Bacche Koyi question bhi Uthata hai Apavitra hou Samaj hai Samaj sako toho Mرضi tumhari Tum mali ko aapne mرضi ke Tumhye jho thik lagay karo Samaj hai Maan apmán me Bade jatay ho Tum Bade jatay ho Aj kaita ho Jog ghađi ghađi Maan apmán me jatay na Unke anndar Pred baithe Ghađi ghađi Udaas honge Naraaz honge Distrib hoonge Pred baitha hai Unke anndar Menei likhya dheta hou Yakiin nahi hoota Tumh bulao kisi Tantriko Check karvao Nahi niklana pred Tumhye ishwar Petyag dhunga Ghađi ghađi Udaas honge Unka ego hurt Ota ego Unka nai Pred ka hai Andar baitha hai Mujhe poochou Kaha kya baitha hai Samajh hai Bacche pavitra Chaiye Mujhe atma Chaiye Pavitra Atma Unhii se Ye kariye Hooga Mere saat Chaltay Chaltay Ek Sima Tak Jho Pavitra Nahi Ban Pahayeng Shudda Nahi Ban Pahayeng Raastah Badal Jayega Unka Yer Dramah Kut Kiyo Kuru Maha Maha Sattitah Bata Raha Unka Dramah Badal Jayega Raastah Badal Jayega Unhye Bhi Nahi Pata Chalega Woh Kab Douser Raast Chalega Itni Sari Bata Itni Sari Naraz Ghi Udaas Disturbans Unhye Kab Jain Noom Ke Raast Me Nark Ke Raast Me Lek Gaya Unhye Bhi Nahi Pata Chala Sama Jaya Bacchya Jana Nishit Mere Saat Sirf Pavitra Bacchya Chalte Is Lep Bacchya Sambhal Kar Rho Mai Chup Huu Is Kama Mait Razi Huu Ye Nih Sama Jna Mela Razi Rho Saka Saka Main Aka Rka Kya Aka Aka Kabhi Bhanda Uta Dega Or Tum Me Pata Bhi Nih Chal Ega Us Ne Randa Uta Aya Sama 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 Dhar Vano Is Lee Dhyando Pavitra Taparsh Man Vachan Karam Me Dhrishti Vichar Vrtti Me Sampoorna Pavitra Sab Keprati Behad Ka Sni Sab Keprati Tumhare Man Me Kis E Keprati Bhi E Kan Keprati Bhi Nafrat Hai Tum Apavitra Ho Sama Sama Jai Tumhye Karayla Agar Acha Nih Lagta Tum Apavitra Ho Main Ye Nih Kekhata Khi Khao Usse Ppar Us Kek Liyan Nafrat Kyo Karayla Kyo Bura Lagta Khao Nih Khao Tumhye Kini Cheezo Se Padar To Se Alergy Hote Mat Khao Par Unke Pratih Nafrat Kyo Tumhye Koyi Log Acha Nih Lagta Mat Jau Unke Sengat Me Par Unke Pratih Nafrat Kyo Tumhye Is Duniya Me Koyi Bol Acha Nih Lagta Koyi Gali Galo Acha Nih Lagta Nindah Wale Shabda Apmahan Wale Shabda Acha Nih Lagta Mat Suna Par Un Shabda Kye Pratih Nafrat Kyo Sab Kye Pratih Pyaar Be Had Ka Ye Hi Pavit Rata Hai Tum Kya Buna Rhe Ho One World One Family Na Tum Kitnye Bacchya Ho Puri Duniya Me Jine Lagta Hai One Family Me Jude Jine Me Apes Me Bada Sniya Params Sniya Kitnye Bacchya Mujhe Bas Duh Dikha Bas Duh Dikha Mujhe May Challenge Kerta H Tum Khet Tee Ho Na Tum One World One Family Bana Rhe H Bas Mujhe Duh Khi Family Dikha Jine Khi Apes Me Behad Khi Banty Hai Behad Khi Sniya Me Banty Hai Sambh Jai Bacchya 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 Bata Mat Kero One World One Family Ki Pahle Jho Tum Ho Samb Sniya Se Rhe Na Sikho A A Tum Bata Khi Abhi Bacchya Tum Bacchya Garam Ho Jata Man Shaitan Baitha And Sir Parasthiti Nahi Ae Is Lé Jaga Ne Raya Jaysse Parasthiti Ae Shaitan Jaga Gaya Ae Ae Hema Ego Ego Hurt Hurt Ego Y Kyo Rakhha Balthi Tum Harri He On Né Hurt Nek Kya Tum Né Ego Rakhha Tum Né Ego Rakhha To Hurt Zar ¿Qué es la iglesia? ¿ BBC la iglesia? ¿Apnaas Thitvac? Eso es la iglesia ¿Vas esto? ¿Ego es el iglesia? ¡Bien! Es lento que se sostenible ¡no se haen! ¿Qué es lo que te ha hecho? no hay y si 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 mi no pero si si se 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 si 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 ¿Quién se ha perdido? No hay, entonces ve lo que ocurre. No hay no hacer nada. La canción es que tú te ha llegado a la mañana. ¡Oh, Dios te ha llegado a la canción! Más, todos los jóvenes han escuchado a la canción. Los niños saben que la canción de la canción. ¿Quién es la canción? La canción de la canción. La canción de la canción. La canción de la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el nombre de Manoranjan? 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 esta es la ayuda de los niños luego ayudan a los padres de los padres mithhe mithhe sikiladhe bachoprati maat pita bap dada yad, pyaar good morning ruhani bap ki ruhani bacho ko namaste ruhani bacho ki ruhani maat pita bap dada ko padam guna padam ki padam padam guna yad, 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 good morning or namaste namaste acha kumshan dharana ke liye mukhya saar hai ek number sada harishit khushmijaj rahna hai kabhi bhi ronan nahi hai jiteji sabse chuti lelene ni hai kisika bhi chintan nahi karna hai do number apne shanti swadharma me stit rahna hai gyan aur yog se tika jana hai dhyan ki ásh nahi rakhni hai varadhan hai yathartha sreshta handling dvara sarvaki dhuayayi praapta karne wale sarvakes nahi bhava jayse ban jayenge jahan atmik sneya hai vaha achcha om shanti sabi bachyo ke liye matapita baap dada aur shiv baap ki tarp se toli swikar hou toli toli khao or sadha baap ki yaad mein stit raho sadha khush maoj mein raho achcha oh shant baap bachyo ke haram bachyo ke Amén. Amén.